Y las autoridades del Ministerio de Salud solicitaron una ampliación a la denuncia contra el pacto colectivo de esa institución porque pues se paga a dos mil salubristas que no elaboran por licencias sindicales. No tenemos realmente un dato exacto porque la manera en que se dan estas licencias no dependen del empleador, sino dependen de la organización del sindicato. Pero calculamos que son alrededor de dos mil personas que en este momento tienen una dedicación exclusiva a actividades sindicales. O sea, no están cumpliendo con sus funciones de trabajo. El descontrol en el Ministerio de Salud a quienes exactamente tienen permiso para no trabajar con goce de salario y dedicarse a las actividades gremiales se evidenció el pasado lunes. Además, solicitaron una ampliación a la denuncia contra el pacto colectivo de esa institución porque se paga a personal que no labora con licencias sindicales. De hecho, que no se tenga certeza de cuántos trabajadores reciben sueldos sin trabajar por ser sindicalizados con licencias refleja un problema en el servicio civil que no corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud, sino que se da en toda la administración pública, ya que se tiene un aproximado de unos dos mil sindicalistas que cobran salarios y no trabajan. La ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, explicó que se solicitó la ampliación de la denuncia contra el pacto porque al hacer la revisión identificaron que como parte de los beneficios otorgados permite no llegar a trabajar a por lo menos dos mil empleados. ¡Gracias!